Hey, ¿qué pasa peña? ¿Estáis viendo este tipo? Es Little Adolf, un personaje del cine underground de bajo presupuesto mexicano. Y es que hoy nos vamos a sumergir en las profundidades del home video. Para quien le pilla a pie cambiado este concepto, se refiere a las películas que se hicieron con muy poco dinero y que estaban enfocados al mercado del VHS, o bueno, del beta, según regiones. Principalmente, sus temáticas giraban en torno al terror, a la acción y a lo subidito de tono. México es el lugar de toda América Latina que más fuerte le dio a este fenómeno, creando un auténtico submundo y toda una pequeña industria que vale la pena rescatar. Además, con este cine ocurre algo curioso. A veces, aparte de explotación, se atrevieron a tratar temas incómodos con guerrilleros, asesinas en serie, delincuentes, etc. Y es que una de las cualidades de estos trabajos es que sus personajes suelen ser marginales. Ahí tenéis como ejemplo al pequeño Adolf. De hecho, voy a arrancar el viaje por los abismos audiovisuales con El clon de Hitler. La cinta, aparte de una leyenda urbana alimentada por unos rumores que en teoría había estado propagando un caza nazis mientras intentaba localizar a Mengele. Según una de sus fuentes, este doctor viajó a Brasil para empezar una serie de experimentos con los que conseguir un clon del Führer. En teoría, replicaron unos 100 chavales que fueron distribuidos por distintos países de América Latina. La idea era dejarlos en núcleos familiares que tuviesen unas condiciones económicas y socioculturales parecidas a las que vivió el dictador. A ver si así se reproducía su carácter. Buscaban algo parecido a una resurrección científica. Suena loco, pero parece que este rumor se extendió tanto que llegó a los oídos de un escritor llamado Ira Levin, que os sonará porque es el que está detrás de la novela de La semilla del diablo. De hecho, esto que os he contado es el argumento de Los niños de Brasil, obra de este autor que se adaptó cinematográficamente solo un par de años después de la novela. Total, que el clon de Hitler se aprovecha de esta historia para imaginar que uno de los experimentos de Mengele nació en México. El metraje nos sitúa en el momento en el que Little Adolf ya es un adulto. De hecho, tiene mujer e hijas. Y uff, aquí me tengo que detener, porque mirad esto. Una es la madre y la otra es la hija. ¿Quién es quién? Dios, si entre las dos señoras se llevan un año y medio y aparentan tener como, uff, yo qué sé, 20 años más que el pequeño Adolf. Algo no cuadra ahí. Por otro lado, el bigote. ¿Qué pasa con ese bigote? ¿Es betún de zapatos? ¿Es un poco de cinta aislante negra? ¿Es un recorte de un estropajo? Pasé toda la peli intentando descifrar ese enigma. Me tuvo desconcertado. Tanto que verlo me sumergía en un universo de dudas que me hacía perder el hilo de su argumento. Aún así, conseguí sacar en claro que Adolfito es algo así como el señor de las transas en un barrio humilde. De hecho, creo que lo mejor de la peli es que no usa decorados y que está grabada a pie de calle, lo que me permitió ver un poco cómo son los mercados, las vías por las que no pasan los turistas y que por supuesto no salen en Instagram y todas esas cositas. También me llamó la atención que al estar grabado en pleno barrio, mucha gente que no forma parte del rodaje y que sale de transeúnte se queda mirando y flipando en colores al ver un tipo con ese bigote vestido con una chupa de cuero con simbología prohibida y que para más sinry va caminando con un grupo de cholos. Aunque bueno, esto último muy entre comillas. Surrealista, Peña. Surrealista. Volviendo con su argumento, Bigotitos tiene una red de narcos y maleantes que trabajan para él. El objetivo de la banda es hacerse con el control del mundo y bueno, los esbirros son como para echarles de comer aparte. Y realmente el argumento tiene poco más que os pueda contar. Mueven mercas, se enfrentan a otras bandas, hay drama de telenovela y muchos, muchos, muchos planos de relleno. Escuela Corman, pero en mal. La cinta es del año 2003 y está dirigida por Cristian González, un autor que recibió el sobrenombre de El Zar del Video Home. Para que os hagáis una idea de su productividad, su filmografía la compone en casi una centena de películas. 91 para ser exactos, o eso dice IMDb. Aunque para muchos sea un autor prácticamente desconocido, es algo así como lo que os decía el Roger Corman mexicano. Por desgracia, falleció el 28 de diciembre de 2021 con tan solo 63 años y, como suele ocurrir con estas cosas, lo hizo en el más absoluto silencio, sin que apenas ningún medio se hiciese eco de lo sucedido. Así que Cristian, este es mi pequeño homenaje. Una de sus primeras películas se convirtió en un clásico dentro del mundo del video home. Su título fue La cumbia asesina. Fijaros hasta qué punto es importante en su filmografía esta cinta que en 2012 la repitió. Mismo argumento, mismos diálogos, pero actores diferentes. Por si os interesa, es una especie de triángulo amoroso entre una bailarina de cumbia, un detective de la policía y un maleante. Es un puro culebrón de una mujer que se debate entre el amor pasional con un delincuente que la aprecia o quedarse con un guardia que la trata fatal pero que la garantiza una calidad de vida. Muchas escenas de acción, de cama y, por supuesto, de sinsentido. No permite que te aburras y creo que esa fue la clave de su éxito. De entre todas las bizarradas de Cristian González, a veces te encuentras alguna que tiene su valor histórico y que se atreve con temas bien polémicos. Una que sí que os recomiendo es la Mataviejitas, que está basada en los crímenes de Juana Barraza Samperio, una mujer que se dedicaba a la lucha libre y que arrastraba un trauma de su infancia. Su madre, que era alcohólica, la intercambió por tres cervezas cuando era un adolescente y lo peor es que la dejaron embarazada. A raíz de ese momento, su vida se destruyó. Buscó la salida a través de la pelea convirtiéndose en una figura de la lucha libre conocida como la Dama del Silencio. Esta válvula de escape no la terminó de ayudar, o bueno, eso pienso yo. Aparte, tuvo dos matrimonios fallidos donde era víctima de maltrato. Realmente su vida estuvo plagada de violencia. Al final estalló y se arrancó en la carrera de asesina en serie. Se sospecha que cegó la vida de 40 ancianas, aunque solo han podido demostrar su culpabilidad en 16. Su modus operandi consistía en vestirse de enfermera, bueno, de hecho tenía el carnecito de asistenta social, dedicándose a ofrecer un servicio médico a domicilio a mujeres mayores de la tercera edad. Una vez dentro de la vivienda y ya con la confianza ganada, aprovechaba para atacarlas y abusar de ellas. Sí, sí, la historia es bien retorcida. La policía, justo por eso, buscaba un hombre corpulento que se disfrazaba de mujer y que frecuentaba la zona rosa. De hecho, barajaban la idea de dos sospechosos por la brutalidad que aparecía en los escenarios. Finalmente la encontraron abandonando una escena después de haber cometido su último delito. La pusieron la pena más grande de la historia de México, más de 700 años. Eso me hizo pensar una cosa. Aunque sea una sociedad acostumbrada a la violencia tanto por los narcos, por los ajustes de cuentas o por los feminicidios, hay cosas que resultan inadmisibles, como que un asesino serial esté enfilado con personas de la tercera edad. Solo así se puede explicar cómo este caso conmocionó tanto a la opinión pública. Honestamente, la cinta es entretenida, con tiroteos y escenas de acción, pero sobre todo con el sello de Cristian González. Mirad esto. Las dos primeras personas que se cepillan la matavijitas en la peli son la misma persona. ¡Qué increíble me pareció eso! Simplemente le han puesto la peor peluca del mundo. Y eso no es lo único. Esa misma peluca luego la lleva otro personaje. ¡Dios! En el fondo hay algo mágico en todo esto. Mmm... pero no todo el home video es Cristian González. Buscándome trajes con los que alimentar este video me di cuenta que el cine casero mexicano tiene un toque turco. Me explico. Algunas de las que he localizado son como remakes o, mejor dicho, libres interpretaciones de otras pelis que triunfaron en los estates. Una anécdota curiosa relacionado con esto de los copypastes la protagoniza un director mexicano llamado Alfredo Zacarías. En su trabajo puedes encontrar películas que ya se hicieron parecidas antes en Hollywood como Abejas Asesinas, que de hecho hay una junkie que se hizo cuatro años antes y que tiene el mismo título. Afortunadamente, el guión no coincide del todo. En este segundo caso cuenta la historia de unos apicultores que para aumentar la cosecha se traen unas abejas de Asia que resultaron ser muy agresivas. No solo con el resto de insectos, sino con la especie humana. Bueno, pues esto que os cuento finalmente se convirtió en una realidad, mirad. Con el propósito de incrementar la cosecha de miel en Brasil se introdujeron en 1956, cerca de Sao Paulo, 47 abejas reinas originarias de Tanzania. El objetivo era desarrollar un programa de mejora genética a través de cruces naturales. Accidentalmente, 26 abejas escaparon y se hibridaron con abejas domésticas. A partir de ese momento se extendieron por todos lados. Avanzaron entre 150 y 300 kilómetros por año, llegando a cruzar el continente para el año 1985. Este híbrido es tan agresivo que muchos apicultores decidieron abandonar la recolecta. También se ha visto que atacan al ganado, acabando con vacas, perros y lo que se les ponga por delante. Como os podéis imaginar, es una ruina para los campesinos. El metraje es como premonitorio, ya que se realizó en 1978, varios años antes de que la plaga llegase a México y a los Estados Unidos. Es más, la primera víctima humana que se cobraron estos insectos fue en 1991, 13 años después de lo que se ve en la película. Alfredo Zacarías tiene otra anécdota que vale la pena señalar. No solo se copió del cine yankee con la peli de las abejitas, sino que hay una de sus pelis de bajo presupuesto que se parece bastante a un éxito hollywoodiense. La peli de Zacarías se titula Macabra, la mano del diablo, desde el año 1981, y tiene un peligroso parecido con El diablo metió la mano, de 1997. Ambas cintas van de una especie de maldición que hace que pierdas el control de una de tus manos y que, por supuesto, tiene como instintos homicidas. La diferencia radica en que la de Hollywood es una comedia adolescente y la mexicana es puro cine de terror. El argumento gira en torno a un par de propietarios de una mina que por no escuchar a sus trabajadores acaba cayendo en una maldición. El tema aquí no es solo que la mano esté poseída, sino que además se traspasa por contacto, siendo la única solución el cortártela. Tiene ritmo y como peli de serie B, resuelve bastante bien. Otro home video mexicano que está muy inspirado en una película yankee sería el trailer asesino del año 1985, y que seguramente solo oyendo el título a algunos ya se le ha venido a la cabeza la ópera prima de Spielberg, El diablo sobre ruedas. Pues básicamente tenéis la misma historia. Un camionero con fuertes problemas de control de la ira quita del medio a todo aquel que se interpone en su camino. Entre medias de este topicazo de historia construye un guión entretenido con muchos sospechosos y escenas de acción. Y ya que estamos hablando de home videos hay que destacar que la protagonizan los hermanos Almada. El mayor de los dos, Mario Almada, ha trabajado aproximadamente en unas 300 películas, la mayoría de acción y casi siempre dentro de este submundo underground. Seguramente le recordaréis interpretando el papel de justiciero o si no el de narco. Una de sus últimas películas fue con Luis Estrada. En el infierno se le puede ver haciendo un cameo y dando un buen consejo a los protagonistas. Os lo digo, este actor tenía que aparecer sí o sí en este vídeo porque es una de las grandes figuras de este cine de bajo presupuesto mexicano. Aunque ya veis que también trabajó con Estrada en películas con mucho más dinero, no solo se limitó a estas pelis baratas. Volviendo al trailer asesino. Está dirigida por Alfredo Gurrola, que tiene a sus espaldas una filmografía bastante extensa y también bastante variada. Desde series de Televisa, rodando incluso para La Rosa de Guadalupe, a cine social y comprometido con mucho toque político. Supongo que estas últimas os interesan más. Por ejemplo, dirigió La fuga del rojo, que también está protagonizada por Mario Almada. Cuenta la historia de un guerrillero salvadoreño que hizo una serie de robos en los Estados Unidos con la intención de entregar el dinero sustraído a la guerrilla para ayudar al movimiento. O por lo menos así lo canta una canción de los Tigres del Norte que se hacen eco de esta anécdota. Según esta versión, cuando el comando estaba volviendo, se cruzaron con los federales que les dieron el alto. Durante la persecución, la compañera y los camaradas del rojo fueron abatidos y él fue detenido. Existe una segunda parte que se titula La venganza del rojo, en la que cuenta cómo se ajustan las cuentas. También dirigida por Gurrola. Y ahora que lo pienso, ¿hay más películas ambientadas en narcocorridos, como Las monjitas de Durango? Por si os interesa, está inspirada en una canción del grupo exterminador que se titula Las dos monjas. El argumento de la canción y la peli es similar, aunque se encuentran algunas diferencias. Coinciden en que están protagonizadas por un grupo religioso que se dedica a pasar merca delante de las autoridades, aprovechándose de que con ese disfraz no levantaban sospechas. La diferencia está en que en la película del 97 no son dos monjas, sino dos monjes. De todas maneras, hace un par de años salió otra cinta que también contaba la historia de este narcocorrido y que es mucho más fiel a la canción. De hecho, literalmente usan las mismas frases. Mirad. Bueno, pues si no me creo, pues ni modo. Esta última cinta del año 2019 es una demostración de cómo el home video mexicano ha evolucionado. Ya no busca la distribución en el mercado del VHS, pero sí que sigue intentando colarse en las casas de los mexicanos. Ahora con otra estrategia, a través de internet. Y realmente la transformación no ha salido mal. Monjas a día de hoy cuenta con dos millones y pico de visitas. Tanto el home video como estas nuevas cintas digitales mantienen su esencia. Son pelis realizadas con muy poco dinero, pero que son efectivas y que saben conseguir transmitir y divertir a la audiencia mexicana. Y bueno, también a la que no es mexicana. Yo me incluyo. Además, también conserva esa idea de mantener personajes marginales. Ahora que lo pienso, hemos tenido un poco de cada cosa. Nursplotation con las monjas narcos, Nazi Explotation con el pequeño Führer, Mockbusters como las de las abejas o la del camión, pelis subiditas de tono por el auge de las ficheras. Así que me aventura decir que existe toda una mexplotation que aún está por conocer, investigar y ponerla en su sitio, dándola el valor que merece. Sin duda, se distinguen etapas que van de las cintas destinadas al VHS a las plataformas digitales. También hay actores identificativos y directores que hicieron cine deliberadamente en oposición a los estándares. Vamos, es una subcultura enterrada. Bueno, espero abajo en la caja de comentarios vuestras interacciones. Soy el Feo, estás en la Filmoteca Maldita y nos vemos en los vídeos. Hey, y un agradecimiento especial a todos los Patreons. En el próximo vídeo os prometo que os doy un buen saludo.